¡Hey! 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 ¡Hey qué vaciles! Soy Tony Escoto. Vivo en Estados Unidos y soy creador de contenido salvadoreño conocido en las redes como Bayunko. Y este primer de mayo, día del trabajo, te cuento rapidito sobre mi primera chamba. Bueno, mucho antes de Bayunko, mientras yo todavía estudiaba en la U y mientras que yo desarrollaba mi carrera musical como pianista, mi primer trabajo era dentro de una bodega de almacenamiento en el centro de Los Ángeles. Empecé justo cuando iba terminando el año escolar en aquel tiempo y, bueno, quería ganarme un dinerito porque había una bicha que yo quería sacar a pasear. Trabajaba de recuperar pedidos, de llenar los contenedores de transporte con diferentes productos y muchas otras cosas. Me levantaba un cuarto para las cinco para poder estar en el trabajo como tipo seis y media de la mañana y no salía hasta las tres y media de la tarde. Lo más difícil era trabajar duro por el día y todavía tener que salir por la noche a tocar música con diferentes grupos por toda la ciudad de Los Ángeles. Salsa, jazz, pop. Regresaba a veces tipo dos y media de la madrugada y aún me tocaba despertar muy temprano para poder entrar al trabajo. Pero cuando iba a reiniciar el año escolar de nuevo, entonces iban a haber ciertos conflictos entre mi horario, los estudios, el trabajo. Y entonces el trabajo lo tuve que dejar. ¿Qué aprendí con ese trabajo? Bueno, ya sabes que nuestros padres siempre nos han dado el buen ejemplo y la buena enseñanza de trabajar duro con todos nuestros esfuerzos. Así que en realidad, ese trabajo fue un buen ambiente para yo poder aplicar esas mismas enseñanzas por primera vez. Igual como hicieron mis padres cuando recién llegaron a Estados Unidos y El Salvador. Y después de tantos años, siento que aún llevo ese espíritu muy dentro de mí. Así que feliz día del trabajo a todos los salvadoreños y que siempre sigan trabajando muy duro para lograr tus sueños y tus metas.